Elige la intensidad de iluminación que necesitas con el nuevo Dimmer Universal de Modus Pro. El nuevo Dimmer de Modus Pro tiene memoria. Presionándolo podrás encender la luz en el último nivel de iluminación que lo dejaste. Complementándolo con un pulsador podrás tener más de un punto de control. Instalarlos es muy fácil. Aquí te decimos cómo. ¿Qué herramientas necesitas? Ten listo tu nuevo Dimmer Universal y complementalo con un tapón ciego y una placa. No olvides desenergizar el servicio de energía eléctrica antes de comenzar. Conoce tu Dimmer Bornes L del lado derecho. En el primero conectarás la línea de fase y el segundo puedes utilizarlo para darle continuidad a la línea de fase para otros accesorios. Bornes del lado izquierdo. El borne con el símbolo de Dimeo se conecta al regreso hacia la lámpara. El borne B es para conectar el pulsador si quieres otro punto de control. Recuerda que es importante revisar la posición del interruptor de acuerdo al tipo de foco que tengas. ¡Empecemos! Retira tu interruptor tradicional e identifica los cables de acuerdo a la conexión que tienen. Conecta el cable L al borne del Dimmer marcado como L. Conecta el cable Borne 1 al borne con el símbolo de Dimeo. Es hora de probar que todo haya quedado listo. Energiza tu toma. ¡Listo! Disfruta de diferentes ambientes creados a tu gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!